No me das quien me gine, pero bueno, para no verte tanto, para no verte siempre En todos tus segundos, en todas las visiones Voy a pensar que no puedo tocarte en mi canción Que el mar que le brúe, no hay gritos que caigan de mi espalda Ojalá que tu nombre se me empiece a volar Ojalá las paredes, no me tenga tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se bañe atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te cae en la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borde de pronto Una noce de calor, un disparo de piedra Ojalá por lo menos que mi pie de la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos tus segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte en mi canción Ojalá que no puede anunciar Ojalá que no puede anunciar Silvia Rodríguez Como se lleva a volar Todos podemos una marcha llevar En este mundo tan profano Que muy limpio no ha sido humano Si miras que terrible Resulta la gente demasiado buena Como no comprende parece que perdona Pero en el fondo siempre nos condena Vuelve conmigo mi amor Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todos ellos Como eres así yo te quiero Y por eso ya ves que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para donar todo lo que harás Vuelve conmigo mi amor Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todos ellos Para donar todo lo que harás Para donar todo lo que harás Y por eso ya ves que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar tu cara San Álvaro Carrillo San Álvaro Carrillo Como se lleva a un lunar Oscar Tu cara cuando me traigan el gami a Maluma Maluma baby El himno de los costeños De nuestros amigos afros Ay bien el negro cantando Trae clamado sentimiento Ay bien el negro cantando Trae clamado sentimiento Un dolor no está matando Mi canción es tu lamento Nunca lo verán llorando Costeños de nacimiento Nunca lo verán llorando Costeños de nacimiento Cantarle sin ti Y llorarle no Al tenerlo con el orgullo Ponga el freno a tu dolor Al tenerlo con el orgullo Ponga el freno a tu dolor Y se esconde en una rama Lloraba su decepción Contaba que su adorada Contaba que su adorada Lo dejó sin compasión Y eso mismo le pasaba Al negro de esta canción Cantarle sin ti Cantarle sin ti Y llorarle no Al tenerlo con tu orgullo Ponga el freno a tu dolor Al tenerlo con tu orgullo Ponga el freno a tu dolor Y se va el negro cantando Y se va el negro cantando la historia Cuando sientes tu dolor Cabe cuando crees tu sueño Y anda a buscar vuestro amor Uva morir con tu orgullo Con la cara viendo al sol Uva morir con el dragueño Con la cara viendo al sol Tú bingas un presentation ¡Contable sin ti! Y llorarle, eso mismo no Al tenerlo con el orgullo por el freno a tu dolor anda negro con tu orgullo por el freno a tu dolor ¿cuál cantamos? una para nadie nadie sabe lo que quiere hasta que me voy a perder cantamos a la gente que va a participar de Julián de acuerdo esa canción es mía viene en el primer disco algo de una despedida ese que todos tenemos es el octavo tu pedazo de cielo se ha llenado de muchas estrellas se ha cubierto de muchas estrellas desde aquella noche azul sentados en la banqueta tu llorando y yo con mi maleta esperando hasta la madrugada el camión de las tres la niebla se volaba debe ser esperado el final el frío no era más el miedo no era soledad no se atraparon en medio de la furia ya no llegas por favor entiéndeme el maldito reloj ya no llegas por favor regresa me queda a tu lado mi amor si no se llama Tu llorando y yo con mi maleta, esperando hasta la madrugada, el camión de las tres. La niebla se burlaba de la escena esperando el final, el frío era más el miedo y la soledad. Nos atramaron en medio de la oscuridad, ya no amores por favor, entiendela, no puedo parar el maldito reloj. Ya no digas por favor, regresaré, me quedaré a tu lado mi amor. No digas por favor, regresaré, me quedaré a tu lado mi amor. ¿Eso? ¿Tú les van a cantar ahora? Eso, el payaso. Saludos a todos los amigos que me están viendo. CCM, informativo. Besos y abrazos para todos. Los amlo a todos. De niño le tenía mucho miedo a un payaso. No, 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 no. El payaso, miren, ¿cómo digo? El payaso es eso. Ah, yo también. Jaja. Eso, lo que me dijiste la última vez. Amiga. Esto que asesina, esto chiquitina, no lo olvidaré. Eso, mi canción no otorga, nunca lo canto. Eso, mi canción no borra, nunca lo canta. Por Zoom. Que duerme mucho me va a cantar. Soporta la holla. De fe, es cierto amor. Si no me quieres, al menos no mientas y manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas Y me saqué tan cerca a otros labios y los desprecié Pero no me quedo, fue maravilloso lo que te rompe Pero no me quedo, fue maravilloso lo que te rompe Si ya no me quieres, al menos no mientas Y manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas Y me saqué tan cerca a otros labios y los desprecié Pero no me quedo, fue maravilloso lo que te rompe Pero no me quedo, fue maravilloso lo que te rompe Y no me quedo. Y no me quedo, fue maravilloso lo que te rompe Y no se pone que el priño, fue maravilloso lo que te rompe Y no te rompe y 내놓ange tu vida Y no te rompe en el enfoque Acáme en el fraude Ok. ¿Y es hora? ¿Y es hora? Va, aquí va. Va, 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 va. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Cuéntame en blues ahora, antes que yo me muerda. Cuéntame en blues ahora, antes que yo me muerda. viniendo con el dolor, cuando mi madre me parió. Muerte moscora, muerte ramera, muerte tan sola. A la manera, muerte nacisa, muerte violenta, muerte imprecisa, muerte tan muerta. Muerte de ustedes, pero a la muerte, muerte que lloras, tu hermana suerte. Muerte miseria, muerte tan mona, muerte tan sierra. Muerte de ustedes, pero a la manera, muerte tan mona, muerte tan mona, muerte tan mona. Muerte borracha, con las garotinas y las entradas. Muerte de mis sueños, muerte de canina, muerte de vasos, copas y espadas. Muerte de soplas, muerte de soplas, en las madrugadas. Muerte de pulque, de maquillera. Muerte de soplas, muerte de miseria, muerte juídico. un beso y para la muerte, bebe conmigo y no te duerme, cántame un blues ahora, antes que yo me muera, quita mi sudadera y mi pantalón, quiero morir de snor, como cuando, en el mundo con el dolor, cuando mi madre me parió palomas es el rey Luz, ropares, granos, mis cereos, que anuncian el lugar, el eco malabal, dentro de la noche es música y pasión son no entiendes lo que pasa aquí, es toda la noche y de la noche son las cosas del amor, el corazón a media luz, siempre se entregará mar, todo el ambiente puede amar, mucho calor, sonores en la piel, sudor sabor a sal, y en la pista una pareja se vuelve a enamorar son no entiendes lo que pasa aquí, es toda la noche, y de la noche son las cosas del amor una risa, una caricia, una caricia, y en la pista una pareja, se vuelve a enamorar Un sabroso y un buen son, a media luz el corazón, y en el cumbala todo es música y pasión. ¡Kumala! Gracias por los aplausos, gracias. Voy a cantar una canción que viene en el disco verde, la favorita de mi amigo Luis y de muchas personas. Les voy a contar la historia. Fue el primer modelo que escribí y tenía miedo de sacar esa canción de la luz. Así que en una tertulia me atreví a cantarla y me dijo un chavo, está muy bonita esa canción, ¿por qué no la habías cantado? Pues porque pensé que me iban a decir que estaba fea, etc. Y esa canción se le hice a una chica que quise mucho, le pedí matrimonio y me dijo que no, siempre me pasa lo mismo. Quería casarme con ella, pero pues iba apenas el tercero de primaria y me dijo, esperen, ¿no? Y dame chance, por lo menos termine la primaria y, bueno. Entonces le dije, uy, es que nadie me entiende, por lo menos entiéndeme tú, por eso nació esta canción. Broma. Suele, mamá. Mi corazón se está muriendo poco a poco. No quiero más que descubrir, aunque en la noche te puedo hacer. A decir verdad, no quiero ver, no quiero aceptar la realidad. ¿Acaso sea que me he quedado preso en esta dimensión? No sé qué destino tendrá el sueño que un día empezó. Con un beso, el beso ha robado, por mi amor. Y te digo, que estoy agonizando. Y tú puedes jurarme esa vez, nadie me entiende, por favor, entiéndeme tú. Tienes razón, no te puedo detener. Soy la fe. Tal vez esta madre, yo no quiero al sol. Tienes razón, no te puedo detener. Y no me entiende. Bartiós, tiene razón, Queen, vaya. Oh, plan de amor, y te digo que estoy agonizando Y tú puedes jurarme esta vez, nadie me entiende Por favor, entiéndeme Por favor, entiéndeme tú Entiéndeme tú, mi bolero, mi disco larga No iba a interesarme primaria, iba sexto semestre del C7 Y mi sexto Normalmente, casi todas mis canciones se las he escrito en una sola persona Bueno, el 80% de mis canciones Ya, pues, no quiero que me mencione ¿Hasta cuándo? Entiéndeme tú Pregúntame, Cafetalera Y ponga su muñeco María Teresa No sé quién sea el autor de esta canción, pero está bien chida Me gusta mucho La historia de mi amigo Greco Memoria de mis... Gabriel García Márquez Se me está cumpliendo, ¿eh? Mi hijo que iba a venir con una de las mujeres a su novia Veinte mujeres de las rosas Al patio, mañana, 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 mañana Y acerro Y si alguien calificaba mi amor Seguro que aún tendría ni diez No sé qué es lo que pasa Contigo estoy perdiendo Nada puedo decirte Califícame, señor Soy maestro de amor Conquisto a las mujeres Hacerme Literalmente Con mis cuatro miradas La hermana se emociona Me sigues sutilmente Seguí calificada Mi santo sabor Seguro que tendría Tienes No sé qué es lo que pasa Con ti no estoy Caldiendo Nada puedo Decirte Califícame, señor Nada puedo Decirte Califícame, señor Califícame, señor La historia del Rey León La historia del Rey León La historia del Rey León Gracias Gracias Hola, ¿cuál cantamos? Conmigo, Trinisa Necesito otro Otro toque Otro toque Otro toque Otro toque Otro toque Ok Muy listas Salgo Papi Juro que no vuelvo a hablar de tu lugar Y porque no quiera todo termino Cada que mañana se dará la vuelta Hacia su destino sin decir adiós Juro que no vuelvo a escuchar mi voz Un pudor de que estalla en todo mi interior Y que ya no entienda ya esta situación Esta historia acaba porque nunca me ha besado Te doy la espalda y empiezo a andar Pero no dejo de pensar Te doy un recuerdo para evaporar tu amor Y más se inflama el corazón Juro que no vuelves a mirar en mi cara Mis manos arreglándote tu patalón No voy a causarte más de dos problemas Si es que alguna vez escuchas mi canción Juro que no vuelves a escuchar mi voz No importa que estalla en todo mi interior Aunque ya no entienda ya esta situación Y que ya no entienda ya esta situación Y que ya no entienda ya esta situación Y más un bravo león a son ¿Qué le perdí? ¿En frente hubo? ¿Ya no anda? ¡No! ¡Mundo! 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 ¡Vamos! ¡Mundo, pero el reggae no es bien! ¡Mundo! 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 Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas tus ilusiones Y en vez de arrastrarte con tus sueños Tus sueños te colpo Y tus sueños te colpo De bendiciones Subro en esa pena de tu extravío Siento el dolor promundo de tu espaldidad Y yo lo siento y sepas que el llanto mío En el ángel hay una gracia En el ángel hay una gracia En el ángel hay una gracia Y ve como a mi vida ¡Adiós! ¡Mundo! 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 ¡Vamos! 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 ¿Quién manda? 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 ¡Fájala, primo! ¿Voy a contar la historia de un amigo? A mí no me ha pasado. ¿Alguien me marcó? Ok, eso se llama... Yo soy el otro. Yo soy el otro. Yo soy el otro. Yo formo parte del secreto. Yo es resguardado como el oro. Yo soy el otro. Antagonista en la novela de tu vida. El que provoca que aparezcan las mentiras. Para dejar algún espacio. Que nos conceda de estar solos. Yo soy el otro. Aquel intruso creacional. Que te complace. Un instrumento que a tu cuerpo satisface. Que está sobrando en este círculo amoroso. Yo soy el otro. Yo soy el otro. Soy el suplente en voz y acaso. Silencioso. Tu fiel guardián de este camino peligroso. Un camarón en tu lugar. Yo soy el otro. Tu fuera broma eh. Eso nunca pasa. Jamás. Yo soy el otro. Tranquil. Acostumbrado a ser en la sombra. De otros brazos. Tras tus pasos, esconde el título de amarte, tras tus pasos, para que no haya una sospecha y nadie sepa de nosotros. Yo soy el otro, aquel incluso ocasionar, que tengo un placer, un instrumento que a tu cuerpo satisface. Está sobrado en este círculo amoroso, yo soy el otro, soy el sufriente por si acaso, sin cienso, soy el guardián de este camino peligroso, un camaleón a porfugiar. Yo soy el otro, yo soy el otro. Salvador Aponte. Bravo, bravo. Eso es el otro. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué escriben esas canciones. No, yo jamás salía más así. ¿Te acuerdas de cuando tocabas en... aquí abajo? Ajá. ¿De la otra? 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 ¿Cómo engañas? ¿De la otra? Algo jugará. No, yo jamás... Yo no haría una canción así. ¿Pura broma. ¿Pura broma? ¿Pura broma? ¿Pura broma? ¿Acaso va a dar pros aquí, o... No puedo ver, pero no. ¿No puedo ver la... No pude ver la forma, en esta plataforma... ¿No lo puedo mandar? ¿No puedo verla? ¿No puedo verla? No puedo verla. Sigo. No. ¿Estoy muy llanto o no? Otra de mi autoría, tuve una amiga en Chayuco, esa fue Panaméxico, así que ese es un Chayuco en esa chilena, en San Juan Cuadrado igual tuve unas amigas. Cálmate el mundo, empinotear para dormirse igual, nos callamos, sí, tengo muchas amigas, sí, 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 sí. Música 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 Música